Buenas noches, bienvenidos a En Boga. Hoy, 30 de junio, se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales, espacio donde el marketing de influencia se ha convertido en una gran herramienta para las marcas que buscan establecer conexión con su público objetivo, generar confianza y promover la lealtad del cliente. Según el informe Estadísticas de Internet y Redes Sociales 2023 de HotSuite Analytics, el número de usuarios de redes sociales a nivel mundial ha alcanzado los 4.2 mil millones, lo que representa un incremento del 10% con respecto al año anterior y estima que el gasto en marketing de influencia alcanzaría los 15 mil millones de dólares en este año, lo que representa un aumento del 50% con respecto al 2022. Estas cifras reflejan la creciente confianza de las marcas por el poder de los influencers para promover sus productos y servicios.